Yo quiero compartir contigo y todo el público de Contacto Diario este breve comentario que está, podemos decir, que está hilvanado con la situación que acabamos nosotros de comentar en el anterior comentario, vaga la redundancia, con respecto al COVID-19 y es la gran cantidad, Sergio Antonio Romero y amigos televidentes, la gran cantidad, cientos y cientos de pasajeros en el día de ayer quedaron varados tanto en el Aeropuerto Internacional del Cibao como en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. ¿Por qué? Porque recuerden que hace varios días que salió la información de que a partir del día 26 de enero pues todo el que pretendiera accesar a los Estados Unidos de Norteamérica tenía que llevar consigo una prueba fresquecita de PCR donde decía que ustedes habían dado negativo a esta prueba. ¡Oh sorpresa! ¡Oh sorpresa! Ahí ven ustedes esa foto, la gran cantidad de pasajeros que fueron, supuestamente se sorprendieron cuando llegaron y le dijeron... Pero Víctor, pero eso tenían una semana... Entonces, por eso dicen, entonces, ¿cómo yo quiero hilvanar, hilvanar, conectar el comentario anterior con este? Es que somos dominicanos. ¿Sabes qué pensaron? Como dominicanos al fin. Que como somos dominicanos, íbamos a llegar al aeropuerto con un vuelo comprado y no iban a permitir, no, no hay problema, vamos a hacer una excepción con usted. ¡No! ¡No! Son los Estados Unidos de Norteamérica. Hay reglas y normas y usted debe cumplirlas. Eso es una muestra. Ellos lo hicieron ahora más público, pero desde diciembre, desde diciembre y noviembre están pidiendo la prueba. Exactamente. Desde diciembre. Que yo tengo fe y testimonio porque tengo gente que fueron y se hicieron la prueba en el centro solamente porque iban a viajar. En diciembre. Entonces, no es verdad, Sergio, que esta gran cantidad de pasajeros se sorprendieron. No, no, usted supone que usted, Kira, ahora, fue que usted pensó como lo que somos, dominicanos, ¿verdad? Que creemos que... No, no, eso pasa. No, y que nos van a dar un chance. No, nos dan un chance. Exacto, el famoso chance. Entonces, eso no es... Ahí está. Cientos de personas ayer, varados en los aeropuertos de la República Dominicana, tenían la intención de viajar a Estados Unidos, no tenían su pura PCR, o, ¿verdad? Que dijera que usted tiene... El reciente nombrado cónsul de los Estados Unidos hizo un video, hizo información sobre ese asunto. Entonces, yo insisto, eso es lo que yo quiero, que cuando al momento de aplicarse a partir de hoy, las nuevas normas que van a regir en medio de esta flexibilización que han dado las autoridades para ustedes, bares, restaurantes y otros negocios afines, pues cumplamos al pie de la letra con las normas para evitar situaciones difíciles. Eso es cierto. Mira, hay algo que yo diría que, como dice, diría Ariel Núñez, se está dando patada voladora en ese sentido, de que el día de ayer el ministro de Educación dijo que para graduarse había que aprenderse el límite nacional. Yo creo que si nosotros no hubiésemos aburrido el primero, la clase cívica y moral, moral y cívica, y como buen dominicano y un, y bueno, en este caso vamos a hacerla pasar, y como un pueblo que tiene como en su constitución, en su constitución dice que el himno nacional, los escudos, y también la que somos católicos, que es una nación católica. O sea, hay libertad de culto, pero una nación católica. Si el, respetando las otras religiones, si en cada escuela, en cada colegio, fuese obligatorio tocar el himno nacional todas las mañanas al iniciar la clase, el que no esté en fila, que lo oiga desde su asiento en el, o se pare en las aulas a oírlo, no hay que ponérselo de tarea, o sea, no hay que ponérselo de tarea, porque eso está ahí, en la constitución de la República Dominicana. Las escuelas es un acto, eso es un sitio, eso es un, es un, ¿cómo es? Un establecimiento del Estado. Y la educación, es muy bueno exigirle la educación al Estado en cuanto a, yo quiero el costo de dinero, pero también hay una responsabilidad con la educación. Entonces yo creo que no hay que ponérselo de tarea, a un, a un, a un muchacho, que si no te va a graduar, si no te sabe el himno, no. Como él oye un reggaetón tres veces al día y se lo aprende, si usted se lo pone desde que entró a la escuela hasta que salió, se lo aprende. Si tiene que oírlo antes, antes de entrar de la escuela, cuando vas a entrar a la escuela y cuando vas a salir de la escuela, como se hacía antes, 8 de la mañana y 5 de la, y 6 de la tarde, se ponía el himno. Pero el himno se utilizó como un método racista en un tiempo para impedir el ascenso de Peña Gómez al poder, para atildarlo como una persona que no, que no, hasta eso en este país han utilizado los símbolos patria como materia política. Los símbolos están ahí, la constitución está ahí, yo no soy abogado, pero que hable un abogado. Usted toque el himno a las 8 y a las 6 de la tarde y no tiene que poner ningún tipo de tarea, porque está cumpliendo con él. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Así es. No, 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 para que él se lo aprenda, para graduarse y después se lo olvide. No, 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 yo quiero ver quién de nosotros, de los que nos graduamos de bachiller en el pasado siglo, no nos sabemos el himno. Yo quiero saber ese, que se graduó de bachiller y no se sepa el himno en esa época. A nosotros nos pusieron de tarea eso, de que el himno nacional, no, nunca nos lo pusieron de tarea. Nos lo pusieron todos los días, como dice la ley. Nos lo pusieron a las 5 de la tarde y nos lo pusieron a las 8, a las 6 de la tarde y nos lo pusieron a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana. Así es que, así como se hacía en el bachillerato cuando yo fui bachiller. No se resuelve, con lo único, volviendo, así como decía el ministro, a que la materia de moral y cívica vuelva a las escuelas, sea parte del currículo en las escuelas, como dice Cero, como era antes, así mismo. Bueno, Cero, nosotros hemos llegado al final de este espacio. Mañana yo quisiera acabar un poquito con respecto a estos 4.100 millones de pesos que va a destinar el gobierno para ir en auxilio de las MIPIMES, que es el soporte de la economía en la República Dominicana, porque tiene que llegar, señor presidente, que esos recursos lleguen a estas pequeñas, medianas empresas, que es el soporte económico del país. Así que mañana vamos a hablar un poquito sobre esa acción, esa decisión que ha tomado el gobierno. Hemos llegado al final, Sergio y amigos televidentes, de este espacio. Invitarle, ¿verdad?, que nos acompañen mañana en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes. Agradecer a la parte ejecutiva de este grupo Telenorque, como siempre, brindándonos todo su apoyo para mantener informada y orientada a toda la región del Nordeste del país y el mundo. A la parte técnica, José Paulino, a Melvin, allí en el Máster Ministerio, y a ustedes, gracias por estar, por acompañarnos en este maravilloso día que Dios nos regala. Así que mañana, adiós mediante, no volvemos a reencontrar de nuevo. Recordarles que la retransmisión de este espacio de 7 a 8.30 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenorque. ¡Feliz resto del día!